¡Hola! ¡Hola! Estamos aquí. Vamos a ver esta linda casa decorada de Navidad. ¡Nervo! ¡Guau! Miren cómo le han puesto la nieve como si fuera real. Y aquí tenemos a Santa con la abuela santa, ¿verdad? Sí. ¡Qué lindo! Toda la casa decorada. ¡Uy! Esto está congelado. ¡Está rico! ¿Ahí se esconderá? Sí. ¡Oh! ¡Sí lo haces! ¡Ay, sí! ¡Ay, mira! ¡Hot Coco Party! Y aquí tenemos un puentecito para poder pasar. Step, 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 step. Y aquí tenemos la vista de noche. Y aquí tenemos la vista de noche. Miren qué lindo. Todo bien alumbradita la casa. El techo. Miren el perrito como sube y como entra ahí. Este está congelado del frío. ¡Uy! ¡Qué frío! say, pues, si tú te vamos a ver. ¡Uy! ¡Commón! Miren el helicóptero Bye Santa ¡Ay! ¡Están dando un paseo! ¡Hola! ¿A dónde van? ¿Eh? ¡Guau! ¡Qué muñeco más grande! Y miren el carrito, miren Christmas Vacation ¡Hola! ¿Te gustan los muñequitos de Nieve? Y al papá de Max ¡Hola! ¡Ay! ¡Mira los renitos! ¡Qué renos más grandes! Tenemos a Santa Y tenemos a los renos La hembrita Y el varoncito Bueno, el varonzoto está muy grande ¡Mira los renos más grande! ¡Gracias! 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 Gracias.